Consuelo, manos limpias como salvador, una membresía por un año en el gym, en el gimnasio para que la gente se ponga el fit, 5 ganadores, mete la mano, como era que decían la... Mete la manito, chan, chan, mete la manito, mete la manito, consuelo mueve la morqueta, el robo, y vamos a sacarlo a los ganadores, para el gimnasio, a ver, la modelo saca, es un hombre larga, atención señores notarios, en los ojos, atención notarios, desde Higüey, un sol, Rosy Marlene, desde Higüey, Rosy Marlene se gana un año, aquí está el notario, aquí está el notario, el notario verde, el notario verde, para que se ponga fit, ahí tenemos el certifico que es... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Oí te anima! ¡No estoy viendo! ¡No estoy viendo! Consuelo, Consuelo, también anda con el revisor, tiene retrovisor, mete la mano, y por aquí viene otro apelito, y tenemos... Vamos a... Chanelitas. ¿Qué pasa aquí? Pero es que hay chanelitas, sol te pone fit, fit, consuelo. Chanelitas. Está identificada, podemos identificar perfectamente a chanelitas. Chanelitas, signo de número, sol te pone fit, fit, consuelo. Bien, no entiendo. Bien, perfecto. ¿Cuántos son? Adelante, el próximo. Estamos con chanelitas, con el no de la manito. Consuelo, meta la mano. No estoy mirando. Cristian, agarre. Ah, bueno, perfecto. Nombre de Instagram, nombre Facebook. Se cayó la moriquera. Tenemos por aquí a Wanda Medina. Wanda Medina, sol te pone fit, fit, consuelo. Sol FM, 100.56, otro año de membresía para ponerse fit. ¿Cuánto va? Tenemos tres. Otro. El cuarto ganador o ganadora de un año de membresía para el gimnasio. Estos son tiempos de que hay que ponerse bien. Ay, sí. No, ¿verdad? No, como yo. A un mes de Semana Santa. Como Pedro, que va a poner el golpón. Iris. Ya yo estoy, no que voy. Iris Vivi, 02. Iris Vivi 02, sol te pone fit. Y a mí también. Es una ganadora. Sí, precisamente. No, no, lo dice ahí. No, lo estoy leyendo. Como cuatro ganadoras. El último ganador de sorteo. Dos ganadoras. De membresía para el gimnasio. Qué cómodo, qué bueno. Los gimnasios, hay que buscar un billete, ¿verdad? Solo hay dos consuelos. Lo solté. Suéltalo, suéltalo. Y saca uno. Tiene el pente incluido. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí tenemos a Patricia Nova 2405. Patricia Nova 2405. Quiero fit para este año nuevo. Y acaba de ponerse fit. Acaba de ganar un año de membresía. Bueno, vamos a volver a leer los nombres para los que llegaron. Nada de leer, a traer los nombres por aquí. Rosy Marlene. ¿Cómo te pone fit? Rosy Marlene. También Chanelitas. Chanelitas. Wanda Medina R. Iris Bibi 02. Y Patricia Nova 2405. Los cinco ganadores para un año de membresía. El gimnasio. Y solo te pone fit. Ganas gracias. A sola.